¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Wizard of White Box Bueno, aquí estamos de nuevo Bueno, vamos a cambiarle el nombre Porque el otro era muy cutre Y me ha regañado Desde ahora vamos a llamarle Mr. Onion ¡No te rías! Es que es verdad Te dije de broma Dice, llámame Mr. X Y coge y dice Mr. X Pues haberme ofrecido un nombre mejor Y además Adri Está viendo mi cara ahora mismo Que vaya, vaya Y no sé cómo no se ha dado cuenta Cuando puse la cara esa Bueno, Adri, continúa Bueno En la parte anterior comenzamos un poco el juego Y vimos a los protagonistas María y Ojako Y bueno, María salió un rato A jugar fuera Y también a recoger flores para Ojako Pero cuando estaba recogiendo las flores Nos apareció una extraña mujer Que nos empezó a perseguir Y nos decía cosas extrañas Y bueno, el caso es que conseguimos huir de ella Y llegar hasta Ojako Pero entonces volvió la mujer Y Ojako pues con su magia se deshizo de ella Así que bueno Por el momento Ojako nos había prohibido jugar fuera Pero llegó un momento que María se cansó Y conseguió convencer a Ojako Para jugar en el patio de la casa Así que estábamos ahora en el patio Y a ver cómo continúa esto O en menudo le sumen, Adri Dios mío Siempre hago eso No me hagas contato la parte anterior Siempre hago eso al principio No, eh No me va También tenías que haber contado cuando subiste al árbol y te caíste No Venga Ah, aquí Habla con Ojako Varias veces Vale Que si no, después no se puede Por cierto Realmente nunca le he preguntado mucho a Ojako-sama sobre sí mismo ¿Qué ocurre, María? Comida favorita A ver No me gusta ninguna comida en particular Bueno, claro Es que no tiene boca No come Bueno, come con magia A lo mejor Intento comer todo lo que tengo con gratitud Y sin desperdiciarlo O sea que sí que come Aunque últimamente No me ha estado apeteciendo mucho Ni carne Ni pescado Ojo, eso suena más A ver El libro favorito Bueno, realmente no tengo favorito Es como yo No tiene favorito De nada Aunque en el pasado Un amigo siempre me molestaba Para que leyese libros Bueno Aunque no he leído nada más Excepto los libros Que me prestaba esa persona Oye Ojako-sama Así que tenías un amigo Ah, no me dice más A ver, ya sale Creía que me iba a decir algo más A ver cuándo lo chipea tú con el amigo A ver, ¿cuántos años tienes? Supongo que si eres un mago Debes de tener 300 o 400 años O algo así Oh, cierto Supongo que en edad Soy parecido a María Y a los demás Sobre 18 quizás ¿Qué? Yo creía que era mucho mayor Yo creía que tenía ya Yo qué sé Mínimo en edad humana Digamos 20 y tantos Ya, por el cuerpo que tiene Pero... ¿Y María tiene 18? Pero creía que tenía 13 o así Es legal Ya está La chipe es legal Eres bastante joven En fin A ver, lo último El cuarto ¿Cuántos sois en tu familia? ¿Cuántos? Preguntas Pero en realidad Nunca he tenido una familia Todo este tiempo He vivido por mi cuenta Ya veo Y es por eso Que me lo estoy pasando También viviendo contigo María Oh, qué bonita ¿Puedes hablar otra vez Con él? Sí Porque no sé si había otro Pero eso ya Imaginación mío A ver No, solo había No, ¿cuándo te volviste? Sí ¿Cuándo te volviste una caja? Punto suspensivo ¿Desde que nací? Más o menos Eso es definitivamente Una mentira ¿Desde cuando eres una caja? En fin Vale, pues ¿Aquí hay algún fragmento O algo por aquí? Sí Hay uno Bueno, voy a guardar Antes de nada Vale ¿La tumba me dirá algo? Eso ya lo dijo La otra vez ¡Eh! ¡Qué suerte has tenido, Adri! Ahí estaba el fragmento ¡Vaya, joder! Justo lo primero que miro No sé si ahora sale algo nuevo No me acuerdo Pero vaya ¿Hablando con Ojako o algo? Sí Eso ya no me ha... Ahora probamos Un fragmento brillante Ha caído ante mis pies Bueno, eso Fragmento 4 ¡Qué casualidad! A ver Me dirá algo O sea El muerto será el amigo Quizás Por cierto Realmente nunca Bueno, esto es lo mismo Bla, bla, bla Eh... No, no hay más ¡Ah! Me lo tengo que tragar Otra de nuevo ¡Oh, joven! Como si fuera mucho Es peligroso asomarse tanto Cuidado, Adri Que sale otro final malo Que me caigo Seguro Quizás la razón Por la que los cultivos No se han marchitado Incluso si últimamente No lo hemos cuidado También sea gracias A la magia de Ojako-sama Joder Necesito respirar Pero metí jugar solo aquí A ver Tiene que Jugar su hobby favorito La chica No, ahí no Sal O sea, a lo mejor Había algo más Hay algo Muy Para jugar A ver La pala Sí Voy a cavar un montón Lol Bien A llenar todo de agujeros Sí, a cavar un montón Claro que Si cavo más hoyos Probablemente Él se acabe Enfadando conmigo O sea Tu hobby es cavar Es un poco raro ¿Sabes? Joder Es como Venga Vamos a enterrar cadáveres Joder Ha sido divertido Estar afuera Por primera vez En tanto tiempo Sí Gracias Oh Hakosama El sol se ha puesto Así que quizás Es hora de entrar a casa Sí Bueno Bueno, ese sí Sí, sí Sí, sí ¿De este quién hace? Este Bueno, tú Yo me quedo con la caja Vale No debería haber una casa tan espléndida Como esta en el bosque Así que vosotros sois los ¿Una caja? Sí, ¿qué pasa? Tengo como el ecojo de caja Johan Oh, se conocen Esa voz Es posible que sea Tú Johan Oh, ahora sí ya sabemos el nombre verdadero Johan Uf, ha revelado mi identidad Me encanta como ha atravesado a María Johan Hablaremos de eso más tarde Primero Vayamos a otro lugar A contarnos cosas privadas ¿Qué es esto? ¿Por qué demonios estás así? ¿Por qué estás aquí con esas pintas? ¿Cuándo te volviste una caja? Mi hijo convertido en caja No quiero que esta ninja lo escuche Lo gracioso es como lo ha distinguido Como lo ha sabido Si no ve la cara Por la voz ¿Pero dijo algo? Sí, dijo la voz Dijo esa voz Ah, bueno Va a la memoria mía Perdona Entendido Sorry Se miran María Volveré muy pronto Así que por favor Quédate en casa por ahora No debes No debes ir afuera Vale Vuelve pronto a casa ¿De acuerdo? Pero María Persíguele eso Algo a escondidas Joder La Starker está Demorada Seguro que ella también tiene curiosidad No, yo sé que tú lo harías Tú estarías mirando en un rincón Ahí con gafas Ahí Ya está totalmente oscuro Hablando de eso Esta quizás sea la primera vez Que estoy sola en casa Oh Me van Joder Qué susto Me ha pegado el puto reloj Es que suena muy fuerte De golpe Pobre María, tío Uy, ahí hay algo en el suelo Bueno, antes vamos a guardar Uy, a ver si hay un screamer No creo O sea, ponía que solo había elementos así De terror Ligeros Uy, en el espejo también hay algo Bueno, primero vamos a mirar esto Una pequeña llave se ha caído Recogida llave pequeña Vale, a ver el espejo Oh Que te mires en el espejo ¿Qué pasa? Que se empiezan a caer y romper cosas Ah, bueno Lo normal ahora tiene que ordenar Ah, mira, hablo con las flores Con las plantas Creo que No hay cola A ver Oh, cierto Aún no las he regado hoy ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué has hecho? ¿Misari? Rico Aunque estaba a punto de florecer Ah, se han marchitado Ah, pero... Ah, ¿la llave será de la habitación de Oaxaca? Sí Sí La puerta está cerrada y no se abrirá Pero... La llave... Tiene una llave pequeña ¿Será de otro sitio? Sí, de... No sé si las notas de arriba lo pueden mirar ahora La del mueble Sí Sí Ahora no me apetece estudiar Un poco de té negro que ahora se ha enfriado Bueno, aquí no creo que vaya a haber nada ¿El oso me dice algo siniestro o algo? No, no, no Que ese oso no se va a mover Vale Creo... Hay algo arriba, pero no alcanzo La silla, quizás No, no No, esta no se puede mover No me puedo subir en el oso No voy a quedar destrozando o... Puto oso se ha movido A final se ha movido Yo sabía que se movía, pero no quería decir ¡Cabrón! A ver, paso delante De Emily Hablo con la muñeca Espera... Hay varios libros esparcidos Vale A ver, muñeca No me mates No hay respuesta No dice nada Dice que habla con la muñeca Después Ah, vale Intenta arriesgar la planta Ir a dormir Vale, vete a dormir Vale El piano está en silencio Vale Vale, pues vamos a dormir A dormir Tranquila No, la muñeca tenías que hablarla Por alguna razón No sé No sé ¿Qué habrá pasado? Ah, sí El dibujo es mirar Es de la derecha Ah, no lo he mirado Bueno, bueno Se ve arriba Yo digo que Me refiero a la pinta que tiene Que está borroso Ah, sí Está raro Ohakosama aún no ha vuelto Y está oscuro Así que quizás me vaya a dormir A ver ahora ¿Qué ocurre mientras dormimos? Ohakosama Volverás pronto a casa Estas pantallas en negro Sí, es que parece que va a pasar algo A ver, está sonando algo Yo creo que tu ordenador tarda mucho Porque no recordaba que tardaba tanto A ver, hay una risa ahora mismo de fondo Ah, la risa Oh, oh Algo se ha abierto Una puerta o algo Oh, Dios mío María, despierta Joder Eh, oh, ha caído ¿Qué fue ese sonido? Ay Vamos a morir Ay, a ver si sale otro guiño ¿Qué es esta agua? Apesta A ver La puerta está ligeramente abierta Siempre me ha dicho que no puedo entrar Pero Aquí hay otro fragmento Te lo avisa Vale Libros tirados por el suelo Dentro hay ropa para lavar Nada, nada Las sábanas están todas desordenadas El olor de Hakosama Uy, uy Que me recuerda lo de Chalo Sí Que no huele Está demasiado oscuro como para que pueda verlo Parece que todas las botellas están vacías Vale, libros tirados Libros que parecen complicados Todas las páginas están en blanco Esto será lo mismo Vale, libros con páginas en blanco Quizás sean diarios de repuesto Pero incluso así Hay tantos que resulta extraño No hay nada más aquí El té negro se ha enfriado por completo Espérate, espérate Habla con la estantería de antes La estantería esa Hablaré varias veces Hay algo escrito en uno de los libros Si solo fuera algo más humano Que pensara por su cuenta Ah, no, bueno Sí que sí que sí Entonces seguro que las cosas No habrían acabado de esta manera Aunque creo que lo digo yo Pero... Ah, vale Bueno, sí, dilo Vale Probablemente es como ella dijo Que era todo Bueno, que era todo Todo culpa mía Ah, vale Esto es lo que le dijo, ¿no? La fantasma Está rara Oh, va El fragmento Algo brillante se ha caído aquí Vale, fragmento 5 Es que es fácil saltárselo Sí, la verdad Yo ya me lo habría saltado Yo creo que el rubio ese Va a ser probablemente ojaco Mi cabeza duele Si es el rubio Te lo quedas tú, ¿no? No, porque... El libro está cerrado Por un candado Parece que se puede abrir Con la llave que tienes en la mano Bueno, antes quiero mirar esto A ver Ah, vale No puedo dejar oscuro Sí Vale, pues usemos la llave Y a ver No es bueno mirar en los diarios De los demás Pero... Tras ver la actitud de Ohakosama Quizás él sepa algo Sobre esa mujer Lo gracioso es que esto Lo pueda leer Pero bueno Mes 0 día X Me pregunto si esto fue Lo último que deseó Mes 0 día X Ha pasado medio mes Desde lo ocurrido Pero... Nada ha cambiado Los días meramente Pasan con calma Y quietud La música hasta que está sonando Es la del título de misao María volvió a casa llorando Tras caerse de un árbol Se hizo un rasguño Así que lo curé con magia Es bastante conveniente Joder, me he acordado De cuando me caí Mira que te avisé Hay un final malo Y tú coges y te vas para arriba Nada de pensar A ver Es una vida tranquila Que no había experimentado Hasta ahora Tengo la sensación De que he engordado Un poco Finalmente Ella apareció María estaba un poco asustada Pero no han habido Otros cambios Aparte de eso Si alguna vez llega a eso Yo Con mis propias manos Como pensaba Ohaku-sama Si que conocía a esa mujer Pero me pregunto Por qué no me ha contado nada A ver ahora ¿Qué ocurre? ¿Ah? ¿Nada? Nada Creía, no sé Que iba a salir Ahora un monstruo O algo Es lo que está esperando Adri Vale ¿Y ahora que hemos hecho esto? Venga Ve a por Ohaku-sama Y declarate No te rías muñeca No, ya Ahí Ohaku-sama está tardando mucho Es posible que de verdad Ese hombre le haya hecho algo Va a volver a casa ¿Cierto? Oh no La risa otra vez ¿Esto qué es? Joder No me dejáis ni huir Pero, pero, pero ¿Esto qué es? Venga Pobre María Ayúdame Ohaku-sama Lo deja un ratillo sola Y vaya Bien un ejército Joder Es que la manera en que la han rodeado Ha sido como ¿Esto qué es? Ahí Ha pasado tiempo ¿Verdad? Johan No es ha pasado tiempo ¿Cuánto crees que he estado preocupado por ti? Uy, uy, uy Estos dos Desde que dejaste la aldea He sido incapaz de saber si estabas vivo o muerto Incluso cuando fui a buscarte No podía entrar en este bosque Y finalmente hoy Cuando pensé que sería capaz de entrar Con esas pintas ¿Qué demonios estabas haciendo hasta ahora? Llevará mucho tiempo Explicarlo Así que, básicamente Mientras estaba preocupado por ti Tú has estado viviendo y jugando Con esa niña todo el tiempo Johan Ah, caray Esa cara Me pone de los nervios Si no tiene cara Deja de jugar todo el tiempo Y quítate eso de una vez Johan No se puede ¿Quitar? Preferiría que no usaras el nombre Johan aquí Yo ya He borrado ese nombre Y también Esto no es algo que realmente se pueda quitar Johan No entiendo lo que está pasando Después de que dejaras la aldea ¿Qué demonios te ocurrió? En primer lugar Esa bruja Johan Dios mío, que lo mata Que lo mata al final Ay María ¿Y me vas a dejar aquí en medio de la discusión? Cabrón Te odio Hey Espera, Johan No, este nunca se separa Va por él Johan Venga Venga Tan 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 Bueno, final malo 2 Dentro de no mucho Oh, vale Bueno, bueno Sigue He perdido un montón de fuerza María Maldición Tan 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 Bueno, voy a guardar antes Y ahí El dibujito de Ojaco Sí Muchas risas malignas María está en peligro Tengo que volver pronto Tengo tiempo Tengo tiempo Bueno, sí, voy a esperar Básicamente Bueno, podemos hablar de nuestra vida de mientras Adri, ¿cómo te encuentras? Bien, aquí estoy esperando a que me maten los bichos Vaya, y parece que Ojaco está mirando a esa chica A lo mejor le gustan Un poco Sí, tiene toda la pinta A ver Ahora después Lo intenta hacer Y no te sale No, espero que no No temas Acéptalo todo Vayamos juntas Incluyéndote a ti Déjalos estar malditos para siempre Absolutamente Nunca lo perdonaré Final malo 2 El mago que no llegó a tiempo Vale, pues hasta aquí el final malo 2 Otro final Y esta vez Corre Sí Lo intentaré No sé si podía haber guardado Aquí después No lo sé Pero bueno, da igual Bueno, bueno Corre 19 segundos Tan, 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 tan Ay, que no le da tiempo No, no, lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Ahora tienes que llegar A la puerta de tu casa No Ahí está No, ceguera Vale, esta es María Un día Me encontraba en el bosque Sola y llorando Y entonces Un hombre de apariencia extraña Con una caja por cabeza Apareció del interior del bosque Mientras me asustaba El hombre murmuró algo para sí Y cuando finalmente levanté mi cabeza Como si entendiese algo El hombre giró de repente su largo brazo Los alrededores fueron envueltos Por una brillante luz Y sin saber qué estaba ocurriendo Cerré mis ojos Y entonces Cuando tímidamente los volví a abrir Había sido rodeada por plantas Todas con flores Todas con flores de un vivido color carmesí En hombre El hombre recogió una de las flores Y me la ofreció Mientras decía Mi no Bueno, esto es tú Ese soy yo Mi nombre es Ojaco Soy un mago Si estás sola Querrías vivir junto a mí Qué rápido vas Ojaco Joder Tú piensas mal Adri Siempre Y entonces El mago que se había llamado A sí mismo Ojaco Creó una barrera Alrededor del bosque Lo hizo para que Las cosas peligrosas De fuera No pudiesen entrar Él me concedió Una gran casa Ropa hermosa Y un montón de juguetes Él Siempre era muy amable Conmigo ¿Por qué Él Alguien a quien No había visto antes Fue tan lejos Para hacer algo Para hacer algo Para hacer todo esto Por mí ¿Por qué me encontraba aquí Completamente sola? Estaba tan feliz Y satisfecha Dejé que todas las cosas En las que pensaba Desaparecieran Lo siento María Nunca pensé Que de verdad Entrarían en la casa Incluso Aunque no debería Haberte dejado sola Está bien Viniste después de todo Ojaco-sama Parece que está volando Al final Ojaco-sama Realmente es mi María María Hey Hola He dicho que nunca se separa Le va a seguir siempre ¿Qué demonios Acaba de pasar? Johan Eres doctor ¿Verdad? ¿Podrías examinar A esta niña por mí? Soy un aprendiz De doctor Como siempre Solo confías en mí Cuando es conveniente Por ahora Llevémosla a la cama No podía evitar Mal pensarlo Si Joder Adri Pero por favor Lo siento Lo siento Estoy muy mal Menos mal Que no ha dicho Lo de penetrar En la casa Cosas así Porque si no Tú pensas El trífilo Venga Continúa Sí Sí Está bien No parece tener Ningún Joder No ríes Si te ríes Yo también me río Ay A ver Respira por favor Tranquila Adri No parece tener Ningún daño físico Esto creo que eres tú Ah Gracias Siempre eres De gran ayuda Así que ¿Qué has estado haciendo Todo este tiempo? Hablaré sobre eso Después ¿Has terminado Con la exterminación De la bruja? Por favor No quiero hablar De eso ahora La bruja seguro Que al final Es María O algo de eso ¿Por qué? Más importante Podrías decirme Bueno Esto no sé Si tú Ah Sí Es verdad Sí Lo digo Más Bueno Voy a decirlo yo Más importante Podrías decirme Cómo has conseguido Llegar hasta aquí Probablemente También tienes hambre ¿Cierto? Iré a preparar algo Con magia Juan Ah Juan Siempre Siempre ha sido así No Espera No Ese soy yo Ah Es verdad Me has liado Yo también me estoy liando Juan Siempre has sido así Siempre esquivando las cuestiones importantes Cuestiones ¿Lo has visto como he escrito? Sí Me ha dolido Oh Vale Me puedo mover Vale O sea Ahora somos Johan En un flashback Me gusta el efecto que tiene la pantalla Así de No me quería ir En fin Bueno Tú eres el joven de la casa del doctor ¿Verdad? Vine a ver a Johan Mis más sinceras disculpas Johan se está preparando ahora para su viaje Por favor Vuelva más tarde Sí Tienes que ponerte a hablar con la demás persona Y ya después Te vuelves por ahí Vale Bueno Igualmente viendo el tiempo Lo vamos a dejar aquí Ya se ha alargado un poquillo Llevamos casi media hora Vale A ver Ahora marca página Ah bien 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 Acertado Pues nada chicos Hasta aquí la segunda parte de Wizard of White Box Junto a Mr. Onion Muy bien Así que ya continuaremos en la siguiente ronda Y bueno Espero que estéis disfrutando tanto del juego como de nuestro invitado Bueno Eso suena mal Pero vale Todo suena mal Eso de Adri Es que no paras Adri Venga Sigue Y bueno De momento mañana Tocaría continuar con Pokémon Mundo Misterioso Así que nada chicos Muchas gracias por ver Comentad Suscribíos y demás Y adiós Ah O sea Pero es Ah vale Acabo aquí Vale Creía que era que simplemente volvía a empezar Y es por eso que te dije que era peligroso Por el momento Tienes prohibido ir afuera Oh Me recuerda a ti La chica La verdad Pero ahí viene afuera Ahí Tienes Tienes Tienes